¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Marsella. Acá nos encontramos en el mítico velodrome. Con Marito Kempel, les habla Fernando Palomo. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. Me parece que va a estar bueno, Mario. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. Que empiece ya. Transporta el balón. Remata el arco. Atajada fácil para el arquero. Había de dónde elegir y el técnico francés ha puesto estos once en el campo. En el arco Mañan se viene Kylian Mbappe y su peligro que saldrá con Koeman como extremos. Y arriba solo con un punta para hacer temblar al arco rival. Atento México, esta es la selección que hoy los pone a vibrar a todos. César Montes trabajará junto a Moreno en la defensa. Eric Gutiérrez saldrá con Edson Álvarez en el medio del campo. Arriba Henry Martín. Lo vieron que había dado la ley de la ventaja. Finalmente señala la falta. La tiene un pamecano. Ojo que la clava. Tremenda atajada, pero da rebote y sigue. Parece que este es el fin de la jugada. Sobre espacio para avanzar por la banda. Acá con este lo ganan. Una definición muy pobre. Parecía una jugada peligrosa, pero ha terminado en nada. El arquero no tuvo trabajo. Si le tiraron un peluchito a Fernando, por el amor de Dios. Recibe compañía. Esa pelota que lleva de vivo, enhorabuena. Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Gol. Gol. Y los primeros rayos de sol de este partido. Cae el primero. Y, Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. Y es que seguimos con el partido 1-0. El número 4, Edson Alvarez. Mbappé. Intercepto del balón. Ahí está el equipo francés. Vineda. Inconcebible como lo ha regalado México. Controla la pelota y sigue. En lo que ha terminado todo esto, un error sin presión alguna. Tiro de gira. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con Bofan. Perdió la pelota a Francia. Este lo hace, lo tiene que hacer. Se tiró bien ahí el arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. Horrible. Despeje. La jugada continúa. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Que buena moncha metiste. Ojo que la pelota sigue con vida Va a reforger la pelota desde el costado La verdad que era una gran oportunidad para haber empatado el partido Pero otra vez el arquero frustró el intento Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego Avanza revolucionado el conjunto francés Le están abriendo una avenida Pero perdieron la pelota Se viene acercando Rechaza bien el peligro del arquero Y esta afición tira para adelante Y el equipo tiene que empatar Ahí supera su marcador Ahí va a tener el empate Mandó un misilo a reventar el arco Se olvidó de reventar la red Si le hubiera dado menos fuerza Y un poquito más de precisión Ahora estaría festejando Sánchez Vineda Va bien abajo a defender a Isaac Que lateral Álvarez Se antepone muy bien en el juego Mbappé La han recuperado bien Y ojo con la zona en la que lo hacían Ahora se va metiendo por dentro La pelota bloqueada La pelota que se escapa por el costado Isaac de manos No detiene la jugada El referí Ventaja para México Vineda Qué bien que pasa en la pelota Llegó bien a la bocha Se queda con ella Un muy buen atapado del arquero Qué tiro de esquina Que mandó Lozano Se frustra el córder Se saca de encima la marca Ahí le llegó la pelota Darquiro Coman Un error de Coman Que les puede costar caro Gutiérrez Ah no Apenitas Pero eso por muy poco Así por un pedacito Y ni a la posición adelantada Rabiot Paran al polo Gol Es el gol de la igualdad Bueno la verdad Habrá que entrar con otro ánimo En el segundo tiempo Porque mirá que encajar un gol Justo minutos antes de que termine el primer tiempo Es una desgracia Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Están sumando un minuto al partido Y míralo como se ve el muchacho atacando Pinta bien para pasar a ganar Se tiró en Bañal La tapó Olvidable Va la pelota desde el córner a la olla Pelota que se va desviada Vaya si estemos cerca Si no Si no Nos ponemos las pilas Con los franceses Que reanudan el partido México México regala la pelota Coman Ahí lleva la chimbomba Y se va al ataque Muy cerca Tapa es Atentos Van a jugar la pelota Desde la esquina Por ahí Consiguen el gol Que les dé la ventaja La hace bien Rechazando el córner César Montes César Montes Le han robado la cartera Al defensa Atentos Acá toma la ventaja Disparo muy fuerte Que se va muy desviado Si yo creo que le pegó demasiado fuerte Como para asegurar el gol Pero fue todo al revés Junscunde Conate Ahí está Kingsley Coman Avanza bien En el ataque Llevaba peligro Esa jugada Pero queda en el recuerdo Nada más Hay espacio suficiente Para avanzar Ojo Que necesitan Más jugadores Atrás Este lo hace Lo tiene que hacer Gol Y otra vez Este lo arriba Bueno la verdad Que esto es todo Un mérito Del que patea Fijate Donde la pone Entre el palo Y arquero Justo En ese espacio Que quedaba libre Así es entonces Como se pone adelante México en la pizarra Tapa muy bien El disparo Deja ir nomás la pelota Hay que reconocer Que el defensa Ha hecho su tarea Defiende bien Para recuperarla Jesús Gallardo Memo Choa La pelota pasa Va y viene Siempre en el mismo terreno Rabiot Choa Menícola Número 5 Ahí está Griezmann Ahí está Griezmann Griezmann se quita De encima La marca El defensor Que logra Cruzar bien Jesús Gallardo Jesús Gallardo Se viene Se viene cambio La selección de Francia Tiro de esquina Al centro del área Ha sacado bien Ese tiro de esquina Sigue adelante Buena conducción Gutiérrez Irving Lozano Buena acción defensiva Bien abajo Ahora sacaron de manos Olivier Giroud Sin dificultades Le regalaron el balón Hacen un gran trabajo Para sumarse Todos atacando Buena defensa Aplausos Se puede venir el empate Un lujo en el arco Si esa pelota entraba Es como si Te cayeron Valdir y Agua Fría Lo mismo La juega ahí cerca Impasable En el arco Que poquito le faltó Para que esa ventaja Que lleva Se viniera abajo Acá hay gol La tapa Pero queda ahí Si no aparece Era gol Esto era gol Es increíble Los reflejos Del arquero Para evitar La hicieron Muy bien Fernando El choque Gol 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 Vamos a ver De nuevo Por favor Señor director Este contragolpe Que dio un resultado Esperado La verdad Lo hizo De una manera Maravillosa Aguantó Todo lo que se le venía Encima Y esa pelota Que termina en gol Ludum Todo lo que se leen Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Quedan tres minutos para que concluya el compromiso Oliver Giroud La tiene Griezmann Solo el arquero impide el segundo gol del partido Los nervios lo traicionaron Pineda Sánchez Le están sumando 120 segundos al partido Jesús Gallardo Ahí nomás se cortó el ataque Se termina el partido Esto es todo La visita se lleva a la victoria Vaya motivación la que arrastran además de esto La verdad que tenían el partido casi ganado Pero lo consolidaron Marcando ese otro gol Que era la gran diferencia de dos Este partido será para guardarlo Porque el Chucky Lozano Ha dejado creo el mejor fútbol de su carrera Dentro de esa cancha Señores Hay que aprovechar las oportunidades del fútbol Y vaya si la aprovechó este jugador Aparte de que el equipo suma de a tres La oportunidad que se le presentó La convirtió en gol Esa pelota que lleva de fin Enhorabuena Fíjate Fernando Vete El jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Gol Gol Y los primeros rayos de sol de este partido Este lo hace Lo tiene que hacer Se tiró bien ahí el arquero Ahí supera su marcador Ahí va a tener el empate Mandó un misil a reventar el arco Se olvidó de reventar la red Si lo hubiera Llegó bien a la bocha Se queda con ella Un muy buen tapado del arquero Palo en el palo Palo en el palo Y miralo como se ve el muchacho atacando Pinta bien para pasar a ganar Se tiró mañana La tapó Formidable Muy cerca Tapa es Atentos Van a jugar la pelota desde la esquina Por ahí consiguen el gol Que les dé la ventaja Acá toma la ventaja Disparo muy fuerte Que se va muy desviado Si yo creo que le pegó demasiado fuerte Ojo que necesita más jugadores atrás Este lo hace Lo tiene que hacer Tapa muy bien el disparo Se puede venir el empate Un lujo en el arco Si esa pelota entraba Es como si te cayera un balde de agua fría La juega ahí cerca Impasable en el arco Que poquito le faltó Para que esa ventaja La hicieron muy bien Fernando El pioque Gol 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 Gol